Muy buenas a todos señores, señoritas, animales, si lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Kingdom Hearts 2 Esperemos que vaya bien porque me está costando arrancar esto Es como que a veces va lento y me jode mucho y no lo entiendo O sea, cuando digo lento, más lento de lo normal, porque ya sabéis que mi ordenador es una mierda Y que, bueno, pues ha ido un poco lento quizá en los vídeos, pero no tanto como estaba yendo hasta ahora Así que esperemos que no vaya tan lento Vale, de momento parece que va mejor que antes Porque aquí yo lo he notado, que me iba lentísimo Bueno, vamos a continuar Fuera de grabación he entrenado un poquito, un poquito he entrenado a los personajes Y sobre todo a la fusión Joder, pero ¿dónde coño me ha llevado, tío? Pero, vete a tomar por culo, tío, o sea, madre mía, nene A ver, tenemos que ir a por ese hijo de perra que me ha enviado hasta el otro Y no me da la gana, quiero derrotarlo Este centauro, fuera de grabación, me ha dejado un objeto que luego os mostraré Odio cuando me hace eso Joder, pero esto es impresionante Es acercarme y ya lo hace, tío Hazlo, hazlo ahora Y así te ataco Madre mía, no, si es que no puedo, no me deja Se intenta, pero no puedo Es que es acercarme y lo hace Tío, déjame atacarte aunque sea una vez entera Coño Me cago en el centauro de los cojones Y tarda muchísimo en cargárselo de la fusión No lo puedo utilizar hasta que llegue a dos Venga, coño Ahora, joder Madre mía, tío Bueno, pues de momento parece que ya va bien Espero que dure todo el episodio Vamos a recoger Lo de la fusión, sobre todo Cada vez que Llegué a dos Lo de la fusión Oye, esta no la puedo coger Me cago en todo, tío El juego jodiéndome Bueno Cada vez que llegue a dos Y haya un combate interesante Pues volveré a ponerme la fusión Os aviso Porque es importante que entrenemos la fusión De momento solo tenemos una Pero tendremos más Bien, ahí Muy bien, Donald Lo has hecho bien ahí Vale, pues vamos a seguir Tenemos que ir a por el No me acuerdo el nombre Jansu O Junsa Bueno, da igual La tos Coño, eso no cambia Esto nos da fusión también De vez en cuando Pues lo iremos rompiendo Vamos a ir A donde No sé dónde Pero vamos a ir A ver qué nos dicen Shang Shang Yu está vivo Se dirige hacia aquí ¿Por qué habría de creerte esta vez? Pero le está diciendo la verdad ¿Por qué no? No 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 ¡Vigilad el palacio! ¡No permitáis que el enemigo se acerque al emperador! ¡Es una orden! ¡Capitán! Nosotros defenderemos el patio. ¡Salve al emperador! ¡Suscríbete al emperador! Cada vez que haga uno os lo diré. Y si obtengo algún objeto también. O sea, no pasa nada. Vamos a ver. Hay que conseguir los platines. Que para algo me los dejan. Tío. Triángulo, triángulo. Rayo invertido. ¡Toma! Jódete. ¿A qué duele? Tío, qué pesadilla, nene. No puedo ni recoger ningún objeto. Venga va, coge los platines. Que para algo están ahí, tío. Maldito Sora. Venga va, rápido. Bien. Estos últimos platines vienen conmigo, vale. Bueno, pues ya está. Tenemos que continuar. ¡El emperador está en peligro! No hay tiempo que perder. Eso dicen. ¿Hay algo alrededor? ¿No? Pues continuamos. Hemos de ayudar al emperador. Este, qué guapo, ¿no? Este sitio me gusta más. Vale. Aquí habrá enfrentamiento, eh. Tiene toda la pinta. Ya puedes ir despidiéndote. Acabemos con esto. Bien dicho. Tengo miedo. Creo que tendría que haberme puesto... Haberle puesto a Donald pociones. Porque seguro que ya las ha gastado. Derrota a Sanju y protege las puertas. Sí, hay que hacer dos cosas, ¿no? Bueno, con derrotar lo suficiente. A no ser que él vaya a atacar a las puertas. Vale, bien. Hemos subido de nivel. Magia aumentada y defensa aumentada. Tío, las puertas. Nene, las puertas. ¿Qué es esto? Fortejear. Triángulo, 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 triángulo. Derribar. Vale, otra vez. Yo forcejear. Donald Goofy. Espero que vosotros ayudéis a las puertas. Yo no puedo. Este hijo de perra no me deja. Vale. Mulan aumenta de nivel. Aunque no está peleando. Bueno. Muy bien. Hay que aprovechar. Ya está, ya está. Vale, forcejear rápido las puertas. Las puertas que van hacia ella. Rápido, las puertas. Evita, evita las puertas. Directamente. No me deja este hijo de perra. Bueno, no pasa nada. Tío, se están poniendo fino. Me cago en vuestra madre. Hijos de perra. Tío, las puertas que están destrozadas. No, no. El cuervo que le den. ¡Dejadme! 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 Mal. Me cago en tu vida. Mira este hijo de perra. ¿A quién coño se cree? Tío. El sin corazón este. Venga, fuera. Granuja. Tío, las puertas están yéndose a la mierda. Vale, pero van recuperándose automáticamente. Venga, forcejear. Rápido. Rápido, atacad. Ayudadme, capullos. No sé cuánta vida debe de quedar. No mucha, ¿no? Rápido. 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 Goofy, dona. Ayudad. Qué pesadilla, tío. Dale, por Dios. Mira. Le he dado con el hielo ahí. Venga, va. Que le queda poco. Se está recuperando las puertas. Eso es importante. Antes de que invoque a más sin corazón. Venga, va. Bueno, he hecho magia ahí y no le ha servido de nada. El piro... Bueno, el piro no sé. Un momento. Vita aumentada. Bien, helicóptero. Bueno, bueno. Hemos subido de nivel todos. Y eso siempre se agradece. Es importantísimo. El piro es un ataque a corta distancia, por lo visto. No es como el hielo que lo lanzo. El piro tiene que estar cerca al enemigo para golpearlo. O eso creo. A eso lo llamo yo, Darkaña. ¡Toma ya! ¡Mulán es la mejor! ¡Mulán es la mejor! ¡Espera un momento! Yo soy el mejor. ¡Musho es el mejor! ¡Musho es el mejor! He oído muchas cosas sobre ti, Fabulán. ¿Has robado la armadura de tu padre? ¿Te has escapado de casa? ¿Te has hecho pasar por un soldado imperial? Has engañado a tu superior. Has avergonzado a todo el ejército chino. Y has mancillado el apellido de tu familia. No se ha dejado ni una. Eres una mujer joven. Y sin embargo... ¡Te debemos la vida! ¡Te debemos la vida! ¡Excelencia! ¡Excelencia! ¡Capital Li! Toma esto. Así todo el mundo sabrá... ...lo que has hecho por China. ¡Mil gracias! Mulán. ¿Sí? Sora. Señor. Donald. Goofy. Señor. Gracias. ¿Gracias? Eso es lo único que tienes que decir, capitán. Si deseas ganar el corazón de Fa Mulán, la mujer más valiente de China, tendrás que ser un poco más elocuente. Excelencia. Todo ha salido bien. Gracias por tu ayuda, Sora. Ahora seguro que me dejan volver a ser un guardián. ¡Seguro! Pero Mushu, creía que ya eras el guardián de la familia. ¿Qué? Oh, jeje. No, no os preocupéis por eso. Es un tecnicismo. Solo jarga entre guardianes. ¿Nos has engañado? No, 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 no. Veréis, yo... Esto... No quería agobiaros con todo ese rollo de los guardianes. Es que es muy complicado. Mucha letra pequeña. No lo entenderías. ¿Ah? Supongo que es hora de seguir nuestro camino. Os echaremos de menos. ¿Podemos volver a visitaros? Por supuesto. Esperaremos ansiosos vuestro regreso. ¿Hacéis buena pareja? Eh, cuidadito, soldado. Adiós, Sorja, Donald y Rufy. Dragón oculto. Devuelve PM en relación proporcional al daño que recibes. Bueno, pues tenemos una... Bueno, pues tenemos una arma nueva. Y eso está bien. Hemos superado. ¡Tierra de dragones! Lo malo es que llevamos solo 10 minutos. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, pues se ha abierto un nuevo mundo. Por cierto, lo que decía es que hice este mundo. ¿Veis ahí? Nivel 1. Nota E. Tesoros 60%. Aún no los hemos conseguido todos. Quizá algún día yo lo haga y os lo comente. Pero de momento así se queda. Vale, a ver. ¿A dónde deberíamos ir? ¿Tormenta, fantasma? Yo creo que deberíamos ir aquí. ¿Por qué? Porque es lo que estaba desbloqueado antes. Esto se acaba de desbloquear. Así que prefiero ir por aquí y ya está. Vamos a entrar. Polvo de estrellas. El viaje... Los viajes Gumi, en principio, yo de momento, los que mostraré. Que por cierto, me han dado nuevos planos al hacer ese otra vez. Invencible número 1. O sea, nivel 1. Halcón, nivel 1. Albatros, nivel 1. Este es el que teníamos. O sea, que no sé cuál es mejor. Creo que este es el mejor, el halcón. Pero bueno, no voy a editar nada ahora. Simplemente... Bueno, es que esto me da un poco de igual. Todo esto es información. La guía Gumi. Ya lo veis vosotros ahí. Vale. No puedo ir para atrás. ¿Cómo coño voy hacia atrás? Le estoy dando al círculo. Abajo lo pone. Pero no me deja. Vale. Tenía que darle a esta. Vaya tela. Tío, ¿cómo coño voy para atrás? Bueno, señores. Transición hasta que sepa volver para atrás. Vale. Ya está. Me cago en todo. De verdad. Lamentable. De verdad. Es que nunca me ha gustado esto. Lo odio. Solo quería que vierais eso y ya está. Venga, fuera. Vamos a elegir el halcón. Nivel 1. Vale. Comenzar directamente. Venga, va. Madre mía. Si algún día consigo algo muy importante, os lo diré. Pero de momento tampoco he conseguido mucho importante. La nave Gumi es algo a lo que yo nunca le he dado importancia. Ni en el primer Kingdom Hearts, ni en este segundo. Pero bueno, si en algún momento consigo algo, digo, importante, ya os lo diré. Pero bueno. Y los viajes de momento los mostraré solamente cuando sea la primera vez que viajamos. Este va a ser el primer viaje polvo de estrellas. Pues lo voy a mostrar. ¿Veis ahí? Lista de tesoros. Bueno, no me ha dejado darle. Bueno, da igual. Vamos a destrozar. A ver si podemos. Eso sí. Vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos. Ya que estamos. Vale, este rojo seguro que tiene algo. ¿Veis? Gumi hielo. Vale, este también tendrá algo. No sé qué me ha dado, pero bueno. Gumi piro. Es fácil de conseguir, ¿eh? Los gumis, piros, electro, hielo. Eso es fácil. Ese rojo necesito uno de más potencia. Una nave de más potencia. Porque seguro que ese rojo si lo derroto me daba algo interesante, quizá. Ahí está. Casco curvo, ¿veis? También conseguí un casco dentado en la primera... En el primer viaje. Mira esto. Madre mía. Mirad, mirad. Locurón. Está rápido, va. Bueno, no está mal, ¿no? Yo creo que en general no lo estamos haciendo mal. Hemos conseguido algún objeto importante, supongo yo. Para algo servirá. Andá va. Como ves, aún tengo tos. Pero bueno, eso... Tarda en irse. Mi tos tarda en irse. Vamos a por el rojo. No he conseguido nada. Creo que no. Vale. Gumi en Bion. Por derrotar a ese. Madre mía, qué locurón. Aquí sí que ha habido un locurón. Vale, este, este. Seguro que este hay que derrotarle. Madre mía, lo que está costando, tío. ¿Y me ha dado un Gumi Electro? ¿Sólo esa mierda? Madre mía, me he dejado el dedo ahí. Para nada. Ahí he conseguido otro Gumi Hielo. Bueno, en general ha sido una locura esto. Pero yo creo que lo hemos hecho bien. Vale, niveles. Ahora, una vez pasamos por primera vez el viaje. Se desbloquea la misión 1 y 2. Eso yo fuera de grabación supongo lo iré haciendo. Y obtenemos esto. Plano halcón nivel 2. Obtenemos cura. Supongo para la nave Gumi. Lista de tesoros. ¿Veis? Hemos conseguido todos estos. Pero aún faltan unos cuantos en este viaje. Poco a poco yo iré haciéndolos y ya os iré diciendo qué son. Bueno, pues ha estado bien. Madre mía. Me he dejado el dedo, ¿eh? Con uno me he dejado el dedo. Todo para darme el Gumi Electro. Bueno, ya está, ya está. Venga, va. Continuemos. Perfecto. Ya hemos desbloqueado el camino. Vamos a llegar a Castillo de Bestia. Oh, qué guapo. Aunque supongo que la miniatura de hoy tiene que ir en referencia a lo de Tierra de Dragones al final. Pero bueno, vamos a empezar un poquito esto. ¿Eh? ¿Qué sitio es este? ¡Es un mundo! Y un poco siniestro, ¿no creéis? ¿Quién vivirá aquí? Oye, ¿no suena ese rugido? ¡Eh! ¡Es bestia! ¿Y si vamos a ver qué le pasa? ¡Mirad! ¡Vamos! 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 Bueno, pues Así nos dan la bienvenida Joder, tengo la garganta Que me está tocando los huevos, tío Lo digo en serio Tendré que tomarme algo para Para la pobre garganta Que la tengo Quisquillosa Vale, nivel 15 Goofy, muy bien Vale, yo creo que Buah, para el siguiente nivel todavía queda Aquí se hago piro Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No puede ser Oh, vamos, basta ya Justo a tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú ahí va? ¿Creéis que se ha olvidado de nosotros? Con tantos sin corazón sueltos Algo ha debido pasar ¿Por qué habrá hecho eso? Bueno, pues Aquí estamos Pobre bestia Parece que no está bien Bueno, vamos a mirar El objeto que he recibido Del centauro Era La roca oscura Y creo que Guijarro Sereno También lo ha conseguido Del centauro Bueno, nos han dado esto Vamos a ver Si merece la pena Uf No merece la pena, eh En cuanto a fuerza, no Así que de momento Lo voy a dejar ahí Bueno, Donald Vamos a ponerte Ultra poción Y en cuanto a Goofy Se ha quedado sin espacio también Voy a ver cuántos giles tengo ahora A ver si platines Otra vez giles, tío Siempre me equivoco Bueno, pues De momento fuera Habilidades A ver si merece la pena algo El helicóptero Da un poderoso salto ofensivo Para atacar a enemigos en el aire Mmm Me gusta De momento sí No han aprendido nada Estos aún Ah, Goofy Turbo Corre entre los enemigos Y los arroja hacia Sora Mira, me viene bien Equilibrado También, sí Vamos a activarlo Ah, que Vale, haciéndolo Vale, así Vale Con el triángulo Se va poniendo automáticamente Diario de Pepito Rápido, va La historia La voy a pasar rápido Aunque No puedo ver Bueno Ha desaparecido Lo de Tierra de Dragones No sé dónde está Bueno, personajes Eh Nos han añadido algo Sora y Bestia Lucharon juntos Para liberar a Bella Vale Solo dice eso Donald y Bestia Son viejos conocidos La última vez que se encontraron Lucharon juntos Para liberar a Bella De sus captores Muy bien Pues lo mismo A ver Bestia Una horrible bestia De dientes y garras afilados Su posesión más preciada Es una misteriosa rosa Conservada en una campana de cristal Una vez Sora y sus amigos Le ayudarán a rescatar a Bella De las garras de Maléfica Claro que sí, hombre Bueno, tesoros Tenemos todos los de Tierra de Dragones Y aquí hay un huevo de tesoros Ah, un momento Vale, aquí está lo de la historia Personajes El emperador Dicen que la sabiduría Del emperador de China Es vasta como el océano Y su determinación firme Como una montaña Les está profundamente agradecido Mulan y el capitán Chang Por haber salvado a China De los unos Bueno, la historia La voy a pasar rápido Más o menos desde aquí Por si alguien lo quiere leer El álbum Avalancha Para vencer a Sanyu Mulan disparó un cañón Y provocó una enorme avalancha Sí, sí Mulan descubierta Cuando el capitán Chang Descubre que Mulan Es una mujer La expulsa del ejército La más valiente de China El emperador agradeció a Mulan Haber vencido a Sanyu Y salvado a China Claro que sí, joder Bueno, ya está, ¿no? A ver qué hay aquí para comprar Joder, ahora me cuesta hablar De la garganta, tío Esto es una mierda Vale, tengo 702 platines Anillo de Onice Aumenta la fuerza Y un poco los pH máximos No sé si comprar algo, eh Venga, va Me la juego Compro uno Solo uno, eh Vamos a ponérselo A salir Pues no sé A ver, ¿a quién? Eh, a Goofy mismo Joder No está mal, eh Bueno, para ir poniendo Objetos nuevos Siempre está bien Bueno, a ver Intentaremos hacerlo justo La chimenea es impresionante Habrá costado una fortuna Este episodio va a ser Una toma de contacto Respecto al castillo de bestia No voy a guardar de momento Vamos a salir Al haber muchos cofres sueltos Doy por hecho que de alguna forma Pues habrá bastante libertad En este castillo ¿Qué ocurre? Me ha parecido ver una mujer Al final de esas escaleras Hostia ¿Quién puede ser? A ver Si ves hasta aquí en el castillo Esa mujer tiene que ser bella, ¿verdad? Sí, debería Y seguro que ella sabe Que le pasa bestia Pues vamos a buscarla Tenemos que encontrar a bella La encontraremos Lo dudo, eh Yo lo dudo Pero Vale, ya tenemos la fusión Al máximo Pero de momento Con estos enemigos No la voy a utilizar Es perderla O sea, hay algo que No sé si sabéis Pero si ponemos ahora La fusión Ya veis que Ya sabéis que se va gastando La barra Y si la revertimos Sin que se gaste completamente Es decir Si volvemos a nuestra forma normal Automáticamente La barra de fusión Baja hasta Hasta el mínimo O sea Sería desaprovecharla Vale, esta no se abre Vamos a coger guiles Esto se abre a No lo sé Bueno, vamos a ver ¿A dónde nos lleva? Al patio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, bueno Hormiguitas Ah, pero estos no son una amenaza Aunque siempre para subir de nivel Viene bien Eh, un objeto Guijarro oscuro Vale, está bien Vale, vamos a ver los cofres Ahora es muy pronto Para que nos den objetos importantes Pero bueno Más adelante Ya intentaremos conseguirlos Porque para conseguir La espada más poderosa Necesitamos objetos Igual que en el primer Kingdom Hearts Bueno, a ver si puedo conseguir Este cofre Ultra poción Vale Seguro que hay algunos Enemigos aquí ¿No? En el centro Seguro que hay Trozo de mitrilo Ahí están Vale Sí Podría utilizar el triángulo A ver si me dan la opción Chillido Bueno, no está mal Creo que cada vez hago más Combinaciones en el aire Con la espada Vale, por aquí seguro Que también hay enemigos No Bueno Sí Ahí están Impulso hábil No sé cuántos he conseguido ya Vale, bien Bueno señores Hoy Para cenar Tengo lentejas ¿Sabéis lo que son las lentejas? Pues a mí me encantan De verdad ¿A vosotros os gustan las lentejas? Es que Hace cosa de Medio año Descubrí pues La existencia de Lentejas amarillas Y lentejas rojas Así se llaman Y son la hostia Nadie en el mundo Debería morirse Sin haber probado Un plato de lentejas Amarillas O rojas Os lo digo en serio Es asombroso Bueno, vamos a ver Si puedo abrir esta puerta ¿No? ¿Se abrirá esta? ¿No? ¿Pero esto qué broma es? Bueno, bajo a las escaleras Supongo yo que no hay nada No hay nada Vale, bien Muy bien Sora Muy bien Donald Muy bien Goofy Madre mía Vaya trío Uf Esa puerta Es especial A ver Vamos a ir por este camino De momento Vale, creo que por aquí Podríamos hacer Que apareciera un enemigo Muy complicado Pero solo puede aparecer Si Hacemos algo aquí Un momento Primero vamos a acabar Con estos enemigos Si Teníamos que Acabar con todos Estos Con estas estatuas De los Jinetitos La caballería Del castillo Hostia Bueno, tampoco me parecen Una amenaza Estos sin corazón Muy bien Nos dan fusión Cada vez que derrotamos Ciclón Opa A ver, los guiles Sobre todo los guiles Vale, otro objeto Guijarro oscuro Vale, muy bien Pero hay muy poco Porcentaje de que Aparezca ese enemigo Creo que aparece Tras Romper todas las Todas estas estatuas Todos estos Bueno De la realeza Que son unas estatuas Sin más figuras Para decorar el castillo Que están muy bien Pero Que tampoco Tienen mucho más La infantería De momento No han aparecido Es que es muy difícil Algún día Si eso fuera de grabación Yo lo voy intentando Y si lo consigo Pues Empiezo a grabar Y os lo muestro Yo creo Lo voy a tener que hacer así Porque Ese enemigo Es muy difícil De que aparezca Pero bueno Yo lo intentaré De vez en cuando Bueno De momento Estamos ya digo Revisando todo el castillo Al haber muchos cofres Yo ya suponía Que podría haber Bastante libertad En el castillo Y de momento Está siendo así Vale Bien Otro cofre Recarga de fusión Eso me gusta Bueno A menos ya tenemos Más zonas para entrenar Fuera de grabación Yo al menos De momento La fusión Debería utilizarla Lo digo porque Debería Porque así se va recargando Pero necesito una zona Donde haya muchos enemigos También es cierto Porque será Desaprovecharla Y no me gusta Desaprovecharla Si aparecen enemigos Muy potentes Hostia Si aparecen enemigos Muy potentes Me voy a transformar Pero de momento Con estas hormigas Son una mierda Venga va Sora Por Dios Deberían aparecer Enemigos más fuertes Ya Una tienda Vale Trozo de mitrilo Madre mía ¿Será que no he visto Ninguno? Observar Un armario Con una extraña forma Si Todos conocemos Ese armario Pero de momento No puedo hacer nada ¿Y esto? No hay quien pase Por delante De esas armaduras No, no, no se puede No se puede Vale Pues de momento Esta zona descartada Por aquí Aún no podemos avanzar Bueno Pero vamos mirando Vamos conociendo el lugar Y eso está bien Estoy casi convencido De que tenemos que entrar Por la puerta Del centro Para avanzar Pero no sé Si quiero entrar hoy Creo que es por esta puerta Pero antes de hacerlo Voy a ir por la otra escalera Porque intuyo Que tampoco Podremos avanzar Hostia Pues parece que si Me cago en todo No 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 Que puedo hacer Me alegra tanto que estéis aquí ¿Qué tal? Me alegra tanto que estés aquí Últimamente está muy raro Vale, el cuarto de Bella Bueno, aquí recuperamos todo Está muy bien Todavía no voy a guardar la partida, pero Dentro de nada lo haré ¡Hostia! Vaya cofre Un momento Tendríais que poder llegar al sótano por el corredor oeste Probablemente estén todos encerrados abajo en la mazmorra La puerta está cerrada Bueno, cuidado, ¿eh? Castillo de bestia Ah, vale, mapa Tampoco es para tanto, oye Pensaba que iba a ser algo más importante Vale, que recuperé la magia Muy bien Vale, este es el ala este Pues el ala oeste es donde estábamos antes Lo que pasa es que no podíamos hacer nada No sé si ahora podremos hacer algo Vale, cuidado, fusión Aquí sí Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Hay que aprovecharlo, ¿eh? ¡Salta, Sora! ¡Me cago en tu vida! Bueno, no está mal Rápidamente a ver si Podemos aprovechar esto un poco más Va Es que si revertimos ya Perdemos todo ¿No hay nadie? Voy a salir un momento Antes de que se me gaste la forma, tío Quiero aprovechar A ver si aparecen enemigos de última hora Para golpearlos ¡Venga, coño! Se acabó Ya está De vez en cuando hay que ir haciéndolo Yo creo que esa era La oportunidad Aparecía ese grandullón Pues Tenemos que aprovecharlo Bueno, vamos a ir por la puerta central Vale, no Lo que voy a hacer es Leer Tenemos pendiente el ala oeste Otra vez Y la puerta está central Vamos a leer El diario de Pepito Y yo creo que lo voy a ir dejando dentro de nada Personajes Bella Esta joven estuvo cautiva en el castillo de Bestia Al principio ya le temía Pero poco a poco comprendió Que tras su fiera apariencia Se ocultaba un corazón herido Bella es una de las siete princesas necesarias Para abrir la última puerta Al reino de la oscuridad Cuando fuese crestruada Por los y corazón Suera y Bestia la rescataron Y ella les está enormemente agradecida Claro que sí, joder Bueno, aquí la historia Nada No hay mucho que leer Y mapas Bueno, tampoco Eh, eh, eh Hay sin corazón aquí Cierto El grandullón Suele bloquear los ataques frontales Intento usar combos por la espalda Y terminar con machada Cuando se enfurece En viste repetidamente Aprovechale Usa los comandos de reacción Y para acabar Prueba con contra Madre mía Dios Que es una Esto es una muralla Esto es una auténtica muralla Que recuerdos Eh, ganso o vampiro Suele revolotear por el lugar Al acecho Cuando baje en picado Usa chillido para atraparlo Y atacar con él A los enemigos cercanos Tras ese ataque Usa combos aéreos Y acaba con él Yo juraría que él Te ponían aquí Los objetos que te dejaban Una vez que los han dejado Juraría que sí Pero No sé A lo mejor me equivoco No sé Pero yo juraría que Una vez te Obtienes un objeto Vale, vamos a entrar Venga Que aún no llegamos A los 40 minutos Yo juraría que Una vez obtienes un objeto De un enemigo Ya te ponían A partir de ahí En el diario de Pepito De qué enemigo Has obtenido ese objeto Pero ya veo que no Bueno, de momento Aquí hay poca cosa No creo que abramos Esa puerta La puerta está cerrada Vamos al centro Seguro que hay algo Ahí está La fusión aumenta Consiguiendo Pues precisamente Puntos de fusión O pues Golpeando a los enemigos Vale, otro guijarro Vamos coño Suora, dale la vuelta Aprovecha Machada Madre mía Ahí sí Venga, va Garandullón Machada No la has dado Dale Da igual No lo hago bien Bueno, ya está Fuerza aumentada Extra reacción Oh, que bien Aparece otro Oh, aparecen Bien, bien Me gusta que aparezcan muchos Es un buen lugar este Para entrenar Con la fusión Lo acabo de ver ahora Pero lástima Un poco tarde Más vale Tarde que nunca A ver Eh, que ha pasado ahí Ese cuadrado de mierda Necesito utilizar el bloqueo Cuando hace eso ¿Veis? Aparece un cuadrado De golpe Asqueroso Joder, que pesado Tío Estoy cansando ya de él Machada Venga Toma el porculo Rápido Fusión Cógela 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 No me dejarán No me dejarán No me dejarán Joder, hay que cogerlo Si no, no llenamos nunca la barra Madre mía con el Garandullón No sé por qué de vez en cuando aparece un cuadrado ahí Es un error gráfico Bueno, es lo que hay, señores Tampoco molesta mucho Pero a mí me da rabia Dale Pumpai Y aquí se aumenta bastante de nivel Bueno, ya hemos aumentado en uno la barra de fusión Bueno, pues aquí dentro no hay mucho más Bueno, pues vamos a dejarlo ya Ya hemos visto que no hay nada Tendremos que volver aquí arriba Señores Lo vamos a dejar por ahora Supongo que en la miniatura aún hablaremos de tierra de dragones Pero Vale, aquí también tendrán que aparecer ahora Vamos a aprovechar A ver, Sora Paciencia Salta Salta más Machada Upa Madre mía Así es como se hace, Sora Así es como se hace Bueno, pues La fusión no No aumenta Cuando nos ponemos sobre un punto de De guardado Lo que aumenta es la magia y la vitalidad Pero la fusión no Bueno, señores Lo vamos a dejar No me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima Me enrollo